Muy buenas gente, aquí está un nuevo unboxing, ahora sí que es el unboxing de GTA V Acabo de hacer el unboxing de Far Cry 4 que estáis viendo aquí, vale, que bueno, si queréis ver el vídeo está en el canal seguro No sé si estáis subiendo este vídeo justo seguido o para mañana, no lo sé, pero bueno, si veáis cuando lo veáis Lo compré los dos al mismo día porque salía en el 18 de diciembre Pues nada, aquí está el GTA V que le tenía muchísimas ganas con la primera persona y tal Pues aquí está, la verdad que no tengo palabras para este juego, ¿no? Según he visto imágenes, según he visto cosas, una remasterización como debería ser O sea, siempre nos acostumbran a la remasterización, un simple port, ¿no? Un 1080, un poquito de texturas mejoradas, resoluciones, tal, y ya está Pero no, Rockstar siempre tiene que ir un paso más allá, ¿no? O sea, siempre tiene que implementar, y que me parece perfecto, ¿eh? O sea, al final en eso se distinguen las otras empresas, ¿no? Que el trabajo que hace, lo hace bien Entonces, bueno, deciros Bueno, voy a dar una opinión cortita, cortita, no me voy a extender Pero he oído por muchos foros que no me deje la pena comprarse el mismo juego Vaya basura estos de Rockstar que sacan remasterizaciones No, señores, no me parece para nada bueno esos comentarios Porque para mí el trabajo que se ha invertido en mejorar este juego Han invertido más trabajo que muchos en hacer un juego nuevo Por ejemplo, Colonial Marine que se hizo en 9 meses Con lo que, bueno, nos cobraron 70, bueno, a mí no 70 pavos por un juego que se hizo en 9 meses Y aquí nos están, bueno, sí que nos están cobrando 60 Pero, pero, coño Por un juego excelente Y encima que ha metido nueva jugabilidad Ha metido muchas mecánicas Vehículos Ha metido muchísimas cosas No sé, a mí, a mí la verdad que no sé, no sé ¡Oh! ¡Joder! Bien, 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 bien Cobra un millón in game ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Código, código, código Mira, pues Este nos trae algunas cositas más A ver Primero el mapa No sé si el anterior traía el mapa Sí, no sé No sé Me compré la edición especial, la de caja metálica Sí, creo que sí traía No sé Uy Está pegado aquí el mapa Ahí Pues bueno, ya veis el pedazo mapa Aquí, a ver, vamos a dar la vuelta Ahí veis todo el pedazo mapa Impresionante Para mí es la leche Espero que metan un trocito más de mapa De Vice City o así Para el DLC del modo historia Sería un puntazo Y después, bueno, una libretita ¿Vale? Que no traerá código, ¿no? No Pues una libretita normal Y el juego Aquí está el juego Pues perfecto Y bueno Después tenía Como os he dicho antes Traía Extra Life El póster El típico póster De GTA Que se ha visto por todos sitios Ahí Bueno, ya sabéis Los pósteres cuáles son Y también traía Que no sé dónde está Aquí Una especie de De bolsa Para llevar cosas Se abre por aquí A ver si se abre Se atasca un poco la cremallera Ahí Ahí Perfecto Se abre Y bueno Si abres Es una bolsa de esas típicas Como de gimnasia Así para No sé Parece que como para atracar bancos Pues se ha relacionado con GTA Digo yo Pues nada Estas son las dos cositas que traía En el juego Los dos juegos ya los he hecho Ya he hecho el unboxing Supongo que igual veréis los dos el mismo día Tendría más sentido Pero bueno Nos vemos Sea lo que sea Con el primer capítulo de Farplay Y con el primer capítulo de GTA Muy prontito en el canal ¿Vale? Están ahí en el canal Con lo que estados atentos Y nos vemos al siguiente ¡Adiós!